El gimnasio El Toki de Lautaro será el epicentro de los partidos de playoff de la Liga Nacional de Básquetbol. El que tendrá a A, B, Temuco buscando igualar la serie ante U de Conce. Los cotejos serán este sábado y domingo y las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticket Plus. Con una fiesta de la cerveza, la Sofo despedirá este verano 2020. El evento se extenderá desde este viernes hasta el domingo 8 de marzo en el Parque Charles Caminondo. La entrada es liberada y el estacionamiento tiene un costo de 2.000 pesos. El local La Plaza será el recinto que albergará lo mejor de la ranchera tropical, estilo musical que día a día suma adeptos. Los que podrán disfrutar de sus mejores ritmos durante este viernes 6 de marzo. Las entradas se pueden comprar en el Club Radical ubicado en Calle Montt, 1044. El bar Bohemian Rock traerá los mejores tributos del metal, misántropo, Malakian y Clown. Serán algunas de las bandas que se presentarán desde las 22 horas del sábado en el recinto ubicado en Calle Tiers, 801. Las entradas se compran en el mismo lugar y tienen un valor de 3.000 pesos. La Mal w薄ra La Mal w薄ra La Mal w薄ra